Mucha emoción al recordar estas imágenes. ¿Cuántos no brincamos de alegría con este remate del Isney de Beitía Córdoba en la semifinal de los Juegos Olímpicos? ¡Qué clase de remate! Hasta su casa natal en Corradillo, llegaron las autoridades del Inter de la provincia para reconocer los excelentes resultados de este atleta, que tras un tiempo alejada de las pistas, regresó con más sueños por cumplir. Yo regresé como siempre, que no me conformo, para hacer historia, aprovecho las oportunidades y mientras que Dios me lo permita antes de nada, mientras que yo sigo contando siempre con el apoyo de mi familia incondicionalmente, con las personas que siempre han apoyado desde que yo empecé desde cero, con el apoyo de mi comisionada, de mi entrenador, de todas las demás personas, yo voy a hacer grandes cosas y estoy enfocada también en lo que es el individual, en el 400, si me ponen a correr el 800 porque sé que también tengo para eso. A sus 27 años cuenta que se siente mejor preparada que nunca. Muestra de ello es su espectacular carrera en el último tramo de la semifinal de Tokio 2020. Me sentí, como que yo veía a las atletas cerca, incluso yo me pongo a ver la carrera, yo digo, wow, me sorprendo porque yo en ese momento las veía como cerquita ahí y nada, y me entró esa fuerza y seguía avanzando, las veía a ella como en cámara lenta y como que yo iba avanzando. En el momento que estuvo fuera del deporte activo, se dedicó a buscar y entrenar niños con aptitudes para el atletismo. Muchos de estos pequeños esperarán por ella, pero antes, no hay dudas que serán testigos de la mejor versión de esta humilde villaclareña, que vuelve a lanzar su candidatura en los eventos individuales. Yo entreno, yo estoy enfocada, las cosas mejor salen calladitas, ¿entiendes? Cuando tú te sacrificas, tú das el máximo de ti, olvídate que siempre salen los resultados, y si se me da la oportunidad de correr los 800, hay que entrenar duro porque yo voy para arriba del lío. En Villa Clara, Agnel Hernández Villa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.